Bien, entonces, en las reacciones de desplazamiento o sustitución, en las dos incluso, lo que pasa es que las moléculas se van sustituyendo entre sí. En este caso, A sustituye a B en la molécula de AC. ¿Se entiende? Entonces, bueno, fíjense que ninguna de las anteriores podemos hablar de eso, porque solo teníamos un producto en la primera, en la segunda tenemos dos productos, pero partimos de un solo reactivo, entonces no hay ninguna molécula que me reemplace ahí. Bien, yo les voy a dar un ejemplo que fue una cosa, uno que hice en un programa de televisión que salió en el Canal 7 de la televisión pública, creo que se lo expliqué, era sobre los globos aerostáticos, bueno, tenía que explicar un principio de cómo funcionaban los globos aerostáticos al principio. El hidrógeno es un gas que es mucho más liviano que el aire y todo lo que tenga hidrógeno adentro va a flotar, porque al ser más liviano, menos denso que el aire, si yo tengo un recipiente lleno de hidrógeno, mientras las paredes del recipiente no sean muy pesadas, muy densas, va a flotar. Entonces un globo relleno con hidrógeno flota. ¿Y cómo hacían para sacar hidrógeno? Bueno, ahí tenía que explicar la experiencia, lo hicimos en el laboratorio de la Facu y casi ocurre un accidente, con un barbijo, fíjense, hace como cuatro años fue esto, y ya tenía que usar barbijo, ahí qué sé yo, y se metió el hidrógeno adentro del barbijo y casi me ahogo. Así que fue como muy graciosa la experiencia. Pero bueno, la experiencia es la siguiente. Teníamos zinc, agregamos granallitas de zinc, que son unas perlitas muy pequeñas, en ácido clorhídrico o lo que sería en cloruro de hidrógeno. ¿Por qué me hace esto? Maldita, maldita. Estoy sabrando de cuenta que siempre me lo hace. Bueno, y como resultado quedaba cloruro de zinc más hidrógeno. Me terminaba dando eso. Fíjense si cumple con las condiciones. En este caso se lo he puesto en orden, pero se los puedo poner al revés para complicársela un poco más y no sea tan sencillo. A con BC, puede ser AB más C, qué sé yo. En este caso lo he puesto así, pero podría haber puesto el ácido clorhídrico primero, o el cloruro de hidrógeno primero. En este caso era ácido clorhídrico porque era... Voy a poner ahí, si no me van a retar. Era acuoso, era una solución. Y el hidrógeno que se va en forma gaseosa. Por eso es que teníamos que... Pucha, no lo tengo acá, si no se los mostraría. Porque es linda la experiencia aparte. Aparte de ser graciosa, lo que pasó es linda la experiencia. Si uno pone en un vaso de precipitado ácido clorhídrico y le echa granallas de zinc arriba, se desprende hidrógeno. Y lo que te queda abajo es cloruro de zinc. Te queda un líquido también, esto es una solución acuosa. Esto vendría siendo igual acá. Acuérdense que puede ser AC o ACU. Porque acuoso en latín, digamos, vendría siendo ACU. ¿Bien? Fíjense la experiencia. A vendría siendo el zinc. B y C podría ser hidrógeno y cloro, cualquiera de los dos. En este caso el B corresponde con el hidrógeno. Porque el B que se libera acá, es el mismo hidrógeno que queda suelto. Acá ven que el hidrógeno está diatómico. Acá no, pero no importa eso. Es lo que sería la sustancia, la calidad de la sustancia. No en las cantidades, recuerden. En este caso, pueden haber cinco moléculas de hidrógeno. Lo que yo tengo que tener en cuenta es que hay una parte de lo que está acá adentro en la molécula se libera como sustancia simple pura, digamos. Y la otra parte sustituye a esa sustancia en la molécula, que sería el zinc. El zinc claramente es A. Porque es A el que está solo y después el que pasa a estar con C, que justo es el cloro, con el mismo nombre. ¿Ven? ¿Se entiende esta? Sí. Perfecto. Perfecto. ¿Algún ejemplo más que se le ocurra? ¿Nadie tiene ninguno? Bueno, no importa. Profe, ¿puede ser nasal ahí o no? En una de sustitución puede ser nasal, claramente, sí, pero no son del tipo de las que hemos visto nosotros. Por eso se las quiero dar, para que las veamos. Porque yo les voy a preguntar de todas. No solamente las que siempre hemos visto. Hay en algún caso ataques de ácidos a metales, en este caso, que terminan dando así, generalmente dan esto. Pero una sal también puede ser. Puede ser que haya un reemplazo de... Miren, vamos a suponer que tenemos un sodio. Que en realidad es justo el sodio no, porque es como demasiado reactivo. Voy a poner calcio. Y acá tengo... ácido sulfúrico, ¿no? Bien, entonces, fíjense. Ah, esto tengo que ponérselo como subíndice para que se vea más claro. El ácido sulfúrico, obviamente, está en una solución acuosa, digamos. No es sólido ni nada. El calcio es una piedrita. La tenemos ahí. Atacamos el calcio con ácido sulfúrico. ¿Y qué se forma? Eso pasó porque está como símbolo la letra, entonces se me transformó todo en símbolo. ¿En qué se transforma esto? En sulfato de calcio. Más, ¿qué? Hidrógeno. También libera hidrógeno. Lo que hizo acá fue sustituir el calcio por el hidrógeno y también libera hidrógeno gaseoso. Ven que cumple con la misma condición de esta. Una sustancia simple reactivo reemplaza a... Bueno, una sustancia o un compuesto, básicamente, también puede ser. Reemplaza a... Una de las partes de la molécula del otro reactivo. ¿Bien? Y esa molécula reemplazada termina saliendo, en este caso, como gas, pero no siempre es gas. No siempre va a ser gas esto. ¿Bien? ¿Pero se entiende más o menos cómo es esta mecánica? Sí, sí. Bien. La de las sales propiamente dichas, como las hemos estudiado nosotros en general, como se estudia la primera vez que uno la estudia, que es hidróxido más oxoácido, vendría siendo la de doble desplazamiento. ¿Bien? Por ejemplo, yo tengo... Pongo el sodio porque siempre es un ejemplo sencillo, para no complicarnos la vida. ¿Bien? Y voy a hacer el del ácido sulfúrico, si quieren. Acá quedaría... Y acá da, recuerden, agua. Bueno, fíjense. Esta sería una reacción de doble desplazamiento, o doble sustitución. Yo tengo una molécula AB y otra CD, y después se van a intercambiar entre ellas. A se junta con C y B se junta con D, o es lo mismo, A se junta con D y B con C. Es casi... Es lo mismo, digamos. Acá es una representación gráfica. Recuerden que la fórmula esta de reacción química es una representación gráfica de lo que pasa en la realidad. Es como escribirlo. Pero en este caso, C o D pueden ser cualquiera de los dos componentes. Fíjense acá. Yo tengo un reactivo que es sodio y oxidrilo, y acá tengo otro reactivo que son los hidrógenos, el escatión hidrógeno, o los escationes hidrógenos, y el anión sulfato. Que sería C y D. A se junta con C y B se junta con D, en este caso. El sodio se junta con el sulfato, entonces vamos a suponer que el sodio es A y el sulfato termina siendo C. Que acá figura en la primera parte de la molécula, pero no importa. ¿Se entiende? Son dos partes distintas, nada más. A eso se refiere. Y se junta sodio con el sulfato, y después lo que resta, lo que sería acá, B y D, se juntan para dar la otra molécula. Y B y D que serían el oxidrilo y el hidrógeno, que me darían el agua. ¿Lo ven a eso? Sí. Bien. Fíjense que ninguna de estas reacciones, ni la de combinación, ni la de descomposición, que estas eran inversas, eran opuestas, digamos. Y ni estas dos pueden ser a la vez una y otra. Esta es parecida a esta, pero no es igual. O parecida a esta, pero no son iguales. Porque acá parten de un solo reactivo, acá parten de dos reactivos, acá parten de dos reactivos y dan dos productos. Acá también, y acá solo uno, bueno, en la otra da un solo producto. O sea que, si es una reacción de desplazamiento o sustitución, no puede ser ni de descomposición, ni de síntesis, ni de doble sustitución. Bien. Son excluyentes, una con otra. Ahora vamos a ver algunas reacciones que no son excluyentes, que pueden ser cualquiera de las anteriores. Eso, acuérdense que es lo que habíamos visto como, que tenían que ver con la materia, con el intercambio de materia. Una molécula para acá, una molécula para allá, se junta una con otra. En este caso tiene que ver con la liberación de energía. Ah, esperen que les doy un ejemplillo. Sí, estoy grabando. Esperen que les doy un ejemplillo de sustitución. Ah, miren, acá está bueno porque lo dan con una sal, incluso, al ejemplo. Vamos a ver, estas son como bien jugosas estas reacciones. La de simple desplazamiento o simple sustitución. Acuérdense que no dice ahí, pero es lo mismo, simple, porque se contrapone con la doble. Sí, fíjense la que acabo de encontrar acá, es buena, muy buena este ejemplo. Fíjense que yo tengo directamente una sal ahí. Cloruro, cuproso o cúprico, ¿qué sería eso? Hola. Chicos, ¿qué sería eso? Cloruro, cuproso o cúprico. Cuproso creo que sería, ¿no? ¿El cobre qué número de oxidación tiene? Uno y dos. Bien, entonces si es, si el cloro tiene dos acá, ¿cuál sería, cuproso o cúprico? Cúprico. Cúprico, porque el cloruro, acuérdense que actúa con menos uno. De todos modos, si no fuese dos, no tendría forma este de tener un dos acá abajo. Porque el cloro actúa con uno, con tres, con cinco, con siete. Si este fuese uno, ¿cómo se justifica el dos acá? Bueno, no importa, eso ya lo tienen que haber aprendido. Bien, cloruro cúprico con zinc. Fíjense, el zinc desplaza al cobre, en este caso. Que acá desplazaba el hidrógeno, acá arriba. Es muy parecida esta reacción, nada más que en vez de ser acioclorídrico, digamos, cloruro cúprico. Bien, fíjense, siempre es la misma mecánica. Ahora vamos a ver una de doble sustitución. En general, la formación de sales, ya les dije, sea del tipo que sea, son de doble sustitución. En general, no siempre. No hay regla en esto. Tienen que verlas las reacciones. Fíjense acá. Doble sustitución. Cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico, de acuerdo al estado en el que esté. Con hidróxido de sodio, muy parecida a la de acá arriba, te da cloruro de sodio y agua. Este agua también se corresponde con esto. Acuérdense, no es porque, ah, bueno, es agua, es como muy común. No, no. El agua es un compuesto químico como cualquier otro. Bien. Se cuenta, sí. Entonces, cuando hay sustitución doble, este sustituye a este, y este sustituye a este en la molécula. Bien. Me termina dando una doble sustitución. Bueno, las reacciones termoquímicas. ¿Qué serían reacciones termoquímicas? Hay reacciones que, entre los productos y los reactivos, casi no hay variación de energía entre uno y otro. La mayoría de las reacciones, sí hay variación de energía. La inmensa mayoría de las reacciones. Entonces, desde el punto de vista energético, cuando los reactivos, reactivos, acuérdense que son los con los que se inicia la reacción química, los que están a la izquierda de la flecha, que sería la flecha que indica el sentido de la reacción, tienen menos energía que los productos, la reacción termina siendo positiva en términos energéticos, o sea, endotérmica. ¿Y qué sería endotérmica? Acá solamente lo, digamos, el calor es una forma figurada de ponerla acá, el calor no existe como reactivo. ¿Qué pasó? Ahí se fue la flechita. El calor no existe como reactivo. Se pone acá, ¿por qué? Porque esa reacción sin agregarle calor no se puede dar. Esta reacción sin agregarle calor no se puede dar. Por ejemplo, vimos una recién nosotros. La descomposición de el carbonato de calcio. Si yo tengo piedra caliza y no le agrego calor, esto no se va a dar. Esto en el papel existe. Carbonato de calcio te da óxido de calcio y dióxido de carbono, ¿está bien? Pero si yo no le agrego calor a esto, esta reacción no se manifiesta en la naturaleza. Entonces, puedo considerar el calor como un reactivo en este caso. ¿Bien? Ahora, fíjense. Piénsenlo de esta forma. Esta reacción se manifestó solo sí o sí yo le agregué calor. Quiere decir que al reactivo original le agrego calor para que me dé los productos. ¿Bien? Ahí les voy a mostrar lo que es un gráfico para que lo entiendan. Esto lo van a ver en química general. También. Así que no hay ningún problema. Pero es a ver si lo pueden entender más sencillo ahora. Miren, sí, está perfecto. Buenísimo. Buenísimo este gráfico. Miren. A ver si las voy a pasar. A ver si puedo copiarla. Para que entiendan lo que son las reacciones exo- y endotérmicas. Bueno, ahí está. Fíjense. ¿Ven este grafiquito? Sí. Bueno, lo que tenemos acá, digamos, en los ejes, qué es lo que siempre uno, chicos, tienen que aprender a mirar los gráficos, a leer los gráficos. Lo primero que tienen que hacer es mirar en los ejes coordenados. ¿Qué hay? De qué me está hablando el gráfico, ¿bien? Eso es lo primero que tienen que mirar. Los ejes coordenados. ¿Qué hay acá? Y qué hay acá. Porque eso les va a indicar lo que el dibujo está diciendo. ¿Bien? Acá qué hay? Bueno, energía potencial, dice. También se traduce como en entalpía, si quieren. En energía. Y acá tienen transcurso de la reacción. ¿Qué sería? Y bueno, a medida que se va adelantando la reacción. No es, esto es una cuestión como entre espacio temporal, si quieren. No es solo tiempo. Pero sí, es en el avance de la reacción, más o menos. Sería como una especie de tiempo, ¿bien? No está muy claro en general, pero es una especie de tiempo. O sea, está claro qué es esto, pero acá no lo traducen perfectamente bien. Fíjense. ¿Qué tenemos acá y qué tenemos acá? En los dos lados. Al lado izquierdo y al lado derecho. Tenemos reactivos y acá tenemos los productos. ¿Por qué? Porque a medida que la reacción va avanzando, los reactivos se van transformando en productos. ¿Hasta ahí me siguen? En los dos gráficos igual. Sí. Bien. ¿Qué pasa con esta montañita? Bueno, ya van a estudiar después. Una de las teorías dice que las reacciones para que se manifiesten tienen que superar una barrera energética primaria que se llama energía de activación. La reacción no es que pase de reactivos a productos sin tener ningún navallo, un escollo. No, tienen este escollo. Por eso no todas las reacciones se dan en el momento. Hay algunas que se dan más rápido, otras más lento. Dependiendo de la altura que tiene esto. Es como si tuviésemos que terminar en un valle esquiando, si quieren, pero para esquiar, para que vaya solo el esquí, no tenga que mover nada, tienen que pasar por una montaña. Bueno, depende si la montaña es muy alta o muy baja, van a ir más rápido al otro lugar. Ahora, una vez que llegan al otro lado, hasta acá, se va a dar sola la reacción espontáneamente. Mientras suban esta cuesta, se da sola. Pero fíjense la diferencia. Los reactivos energéticamente acá están más arriba que los productos, ¿ven? Quiere decir, esto se lo voy a decir, es como comparar el peso con la densidad. No está bien, porque son dos cosas distintas. Pero piénsenlo, es como si estos tuvieran más fríos que estos. Si hubieran entregado energía. Yo meto reactivos a una temperatura, saco reactivos, no es que tengan otra temperatura, tienen otra energía. Y yo mido y digo, che, esto tiene menos energía. ¿Qué pasó con esta energía que es la que se diferencia entre los reactivos y los productos? La entregó al medio. ¿Y qué sería entregarla al medio? Que calienta el recipiente. Se calienta la solución propia. Está entregando energía desde el reactivo al producto. Acá es al revés. Acá los reactivos tienen menos energía que los productos. Me van a demandar que este cambio de energía se los dé yo desde afuera. Si yo no se los doy de afuera, no se produce esto. Es lo que veíamos con el carbonato de calcio. Yo tengo el carbonato de calcio acá y el óxido de calcio y el dióxido de carbono están acá. Si yo no le agrego esta cantidad de energía que le falta para llegar de los reactivos a los productos, no se produce la reacción. Bueno. Básicamente esto es lo que pasa en las reacciones endotérmicas y exotérmicas. Y es como en principio es al contrario de nuestra intuición. Uno diría exotérmica porque la energía va a ser positiva. Bueno, en realidad es así. Cuando tiene el signo más en la entalpía es porque es endotérmica. Requirió que alguien le agregara calor a esa reacción. Y cuando tiene el signo menos es porque la energía la libera al exterior. Bien. Acá está mal puesto esto. Acá sería menos calor, básicamente. Y si no, lo ponemos como... Ah, porque la copia de arriba. Perdón, por eso está así. Sería así. Sería como un producto el calor. Bien. ¿Qué obtengo? Yo tengo A y B. Le puedo sumar si quieren CD. No importa. Es una reacción entre reactivos. Acá no quiere decir que solo hay un reactivo. Fíjense, acá no le he puesto más porque justamente los productos son A y B. Pero pueden ser así. Pueden ser. A partir de A y B esto. Pero puede ser también por una reacción de combinación. No necesariamente tiene que ser una de descomposición. Y como productos, ¿qué obtengo? Obtengo A, obtengo B y también obtengo calor. O sea, yo este calor lo puedo aprovechar. El calor de acá, perdón. Lo puedo aprovechar para otras cosas. Porque se está calentando todo esto. No es algo que yo le esté agregando calor desde afuera. Me está entregando calor a mí. Es una reacción exotérmica. Bien. Bueno. Básicamente, esta sería la diferencia entre las dos reacciones. Pero cualquiera de las reacciones exotérmicas o endotérmicas pueden ser del tipo de doble desplazamiento, de combinación, de descomposición, de desplazamiento o sustitución. ¿Se entiende? Pueden ser una combinación entre alguna de estas y una exo o endotérmica. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. Las de precipitación. ¿Cuáles son las reacciones de precipitación? Son reacciones donde uno de los productos deja de estar en solución y se convierte al estado sólido. Al convertirse al estado sólido, es mucho más denso que el estado líquido, que está la solución en general, y precipita. Bien. Yo tengo un vasito, vaso de precipitado, por ejemplo. Estoy en el laboratorio, agrego un ácido o una solución. Le agrego otra solución, o sea, las dos líquidas, y voy a tener un líquido, ¿no? Pero a medida que transcurre esta reacción, se produce que alguno de los dos reactivos, en este caso son dos reactivos, precipita. ¿Qué quiere decir? Que se transforma el sólido, el estado sólido, y precipita. El otro reactivo se mantiene en estado líquido, entonces yo sigo viendo una solución, pero voy a ver una solución con un precipitado abajo, una borra, con un montón de sólidos debajo. ¿Bien? Bueno. Eso sería una reacción de precipitación. Si ustedes me preguntan un ejemplo, y bueno, el nitrato de plata, por ejemplo. Estoy buscando un ejemplo. Bien. El nitrato de plata. Que el nitrato de plata es como un espejo que se produce, y lo van a ver también en química. Ah, miren qué bonito esto. Ah, es buenísimo, porque acá les puedo copiar este dibujito y ponérselo acá. Esto es una de las que hacemos en el laboratorio. Bueno, no lo terminé copiando nada. Esta es una de las experiencias que hacemos en el laboratorio. Quedó medio grande, pero... Quedó medio grande, pero... Qué lindo, qué lindo se pone el Word. Por eso lo amo, el Word. Una de las cosas más feas que se inventó en la vida, el Word. Y eso que este no es Word, Word, es otro, de otra marca, digamos. Ay, Dios, si la vine. Bueno, fíjense. Lo pueden ver, ven cómo va precipitando. Eso que ustedes ven, amarillito, una lluvia, digamos, es el precipitado. Fíjense que arriba se ve, básicamente, la solución. ¿Y eso por qué se forma? Porque yo mezclo dos líquidos, o soluciones acuosas, y una termina precipitando. Bueno, acá encontré una muy interesante. Muy interesante. Voy a pegar acá abajo. Miren qué fiero salió esto, pero bueno. Ahí tenemos, miren. ¿Qué sería esto? Nitrato, el plomo 2, o sea, nitrato plumboso. Este lo voy a poner en coso. Nitrato plumboso, ¿y esto qué es? Yoduro de potasio. La flechita, que está bastante fea, pero bueno, ustedes entienden. Y acá queda ioduro plumboso, en estado sólido, que es lo que va a precipitar. Y el nitrato de potasio, que sigue estando en estado de solución acuosa. Esto sería una reacción de precipitación. ¿Cuál sería la característica? Que uno de los reactivos precipita en forma de sólido. Entonces, es una cuestión visual, digamos, yo puedo ver la reacción de precipitación. Si yo mezclo dos soluciones acuosas, sean, digamos, sustancia simple o compuesta, y no precipita nada, bueno, pues no es una reacción de precipitación. ¿Me explico? La reacción de precipitación o no, puede ser exotérmica, endotérmica, de combinación, de síntesis, bueno, se pueden ser múltiples, sobre todo de descomposición. No, en este caso, tiene que ser de sustitución o de doble sustitución. Se pueden combinar los distintos tipos de reacciones. Ahora, si yo le doy esta reacción química, así como la están viendo, ¿se puede determinar si precipita o no precipita, si es una reacción de precipitación o no? Sí, acá sí, porque le estoy dando los estados físicos. Acuosa, acuosa, sólida, acuosa, y ustedes me podrán decir, bueno, esta es una reacción de precipitación, ¿por qué? Porque el dioduro plumboso está en estado sólido, y si esto está en estado acuoso, evidentemente, esto va a precipitar. Bueno, tomando mate. Eso sería una reacción de precipitación, fíjense que es visual, uno la puede ver. Ahora, si yo le doy una reacción y no le doy los estados físicos, ¿ustedes pueden saber si es una reacción de precipitación o no? No. Para eso deberían saber el estado físico que les da los productos, pero bueno, en algún caso uno lo sabe, en otro caso no lo sabe. El agua, ustedes saben que siempre va a dar en estado físico líquido, digamos, ¿no? Pero vos no sabés si en este caso el nitrato de potasio es una solución acuosa, pero vos no la sabés, o sea, ustedes están empezando y ni siquiera los químicos, digamos, que tengan experiencia, saben el estado físico de todos los compuestos del mundo. Entonces, necesariamente deben tener acá el subíndice. Si no lo tienen, es difícil saber. Ahora, si lo tienen y uno da sólido, es una reacción de precipitación. ¿Me explico? Bien. Las reacciones irreversibles y reversibles, que sería la otra, la otra clasificación. Me parece que lo dejé arriba. ¿Viste? Esto tiene, ah, qué lindo. Se desconfiguró todo, no importa. Vamos a seguir. 2.7, equilibrio. Bien. La última clasificación que nos queda, miren, esto no me ha quedado acá abajo. Esto va acá arriba. La última clasificación que nos queda es reacciones reversibles o irreversibles. Bueno. En esto, solamente se van a dar cuenta en la flechita. Bien. Si la flechita va hacia un solo lado, la reacción es irreversible. O sea, quiere decir que va en un sentido, pero no vuelve en el otro. ¿Me explico? Va de A, supónganse, puede ser A más B, ahí va la flechita que ya se la copio, puede ser, si quieren, C más D, si quieren, pueden ser más o menos. Puede ser endotérmica, exotérmica. A más B, te da C más D. En ese caso, la reacción siempre va en este sentido, de A más B hacia C más D. Si la flecha estuviese en el sentido inverso, que no sé si la puedo poner, la voy a buscar ahora, si la puedo incluir. Esos son malabares, chicos, disculpen, pero bueno, uno tiene que, a ver, más caracteres, a ver si los tengo acá. la flechita a un lado, la flechita a un lado, en la símbolo, si no encuentro, ahí está, la flecha para el otro lado, ahí va. Fíjense, la flechita para un lado, la flechita para el otro. Esto que indica que C y D son los reactivos y los productos son A y B. ¿Me explico? Pero la flecha, al ir siempre en un solo sentido, o hacia la izquierda, o hacia la derecha, me está indicando que la reacción va en un solo sentido. Hay consumición de los reactivos A y B y hay formación de los productos C y D. En este caso, al revés, hay consumición de los reactivos C y D que pasan a formar los productos A y B. ¿Bien? ¿Eso se entendió? Le voy a copiar acá las dos flechitas que me encantó, que no sé de dónde las sacaron, pero buenísimo. ¿Dónde estaban? Maldito. ¿Dónde quedaron las dos flechitas? Bueno. Entonces, las reacciones irreversibles son las que van en un sentido y no vuelven nunca hacia el otro sentido. Nunca más las vamos a poder tener de la forma original. Bueno, no sé dónde las tenía. A ver si lo encuentro. Acá, no. Bueno, y en las reacciones reversibles, lo que tiene es que si hay justamente una reversibilidad, que sería que tantos reactivos como productos se intercambian entre sí. Símbolo. a ver si la encuentro acá. Serían como la doble flechita esa que vimos recién y que no sé dónde quedó. La flecha que va para un lado y para el otro. No es la que va doble. Acá tengo una flecha que está doble, pero no es esa la que necesito. Es una flecha que va para un lado y va para el otro también abajo. Lástima, bueno. Para no demorarlo más, le voy a poner esta flechita doble que no me gusta, pero bueno, debería. ¿Se entiende? Acá es como que fuesen esta flecha hacia la derecha y esta flecha hacia la izquierda que va abajo. ¿Bien? ¿Y esto qué indica? Que estos son reactivos de estos cuando la flecha la miró hacia la derecha. Pero estos son reactivos de estos productos cuando la flecha la miró de derecha a izquierda. Es una reacción reversible. Hay tanto esta reacción como la otra. Acá están las dos reacciones actuando a la misma vez. En esta reacción reversible de arriba que vemos es como la superposición de estas dos reacciones juntas. En estas no. Era una u otra. O iba para allá o iba para allá. En este caso no. A y B se juntan y forman C y D. Pero a medida que aparece C y D estas moléculas se vuelven a juntar para dar A y B de nuevo. O sea que estoy generando todo el tiempo productos y todo el tiempo reactivos. Entonces quiere decir que va a llegar un momento donde yo genere tanto A y B como C y D y haya un equilibrio. No haya no pueda visualizar en forma neta cuál se está formando. O el producto o el reactivo. Van a estar todos en las mismas concentraciones. No iguales entre ellos si no no se van a mover sus concentraciones. Eso no indica que no se estén produciendo las reacciones químicas. No, se están produciendo. Esta se produce y esta también. Pero tienen la misma velocidad las dos. entonces producen tanto C y D como tanto B y C B y A. Entonces no cambian sus concentraciones. Bueno, para esto solamente basta con mirar la flecha. Si hay una sola flecha es una reacción irreversible o para un lado o para el otro. Quiere decir que en algún momento se va a acabar el reactivo. O A y B o C y D depende como la miremos. Pero si tenemos una doble flecha quiere decir que no se van a acabar los reactivos y los productos. Bien. Esa sería la clasificación de las reacciones químicas. Este tema ¿Profe? Sí. ¿Ahí no estarían intercambiados los nombres? Porque dice irreversible y... Está totalmente cambiado. Tenés razón. Yo lo estaba hablando como si fuesen al revés. Perdón. Bien. Las reversibles son las que sí vuelven. Las irreversibles son las que no vuelven. Bueno. Gracias por la apreciación. Yo me embalentoní y seguí con el otro. Bueno. Entonces, si volvemos a los ejemplos acá no... Bueno, si volvemos a los ejemplos que estuvimos viendo acá no hay drama porque es nombrar una sal no se puede saber no se puede saber qué tipo de cosas si no tenemos que hacer el ejercicio. Fíjense. Esto es una reacción de qué tipo. Ah, pero si no lo están viendo. Esto está... Este supongo que es... No. Acá. Esta. Esta reacción es de qué tipo? ¿De combinación? De combinación. Bien. O de síntesis o de... ¿Cómo se llama la primera? Una asociación. Asociación. Exactamente. ¿Ven? Un reactivo junta con otro reactivo y da un solo producto. Esta de abajo exactamente igual. O sea que la formación de los óxidos son todas reacciones de formación, de síntesis, de asociación, de combinación. La de abajo exactamente igual. A partir de dos reactivos... La anterior también sería a la vez irreversible, ¿no? A la vez es irreversible. Sí, todas las que hemos visto son irreversibles porque todas tienen una sola flechita. Perfecto. Muy bien la aclaración. Estas dos también son de... de síntesis, de combinación. La de abajo, ¿qué reacción es? Fíjense. De doble desplazamiento o doble sustitución. Sí, doble combinación no es el nombre usado, pero bueno, se puede entender. Doble...